Sí, con todo gusto. Ante este hecho, lo primero que hicimos fue solicitarle al director de la escuela cuál era el informe. Él nos dio un conjunto de justificaciones, obviamente entendemos, pero al siguiente día asistió dos abogados de la Secretaría y una representante del nivel de educación primaria. Ya se hizo la investigación, tenemos los elementos, lo que sí quiero anticiparles es que sí habrá actas administrativas para los responsables, tanto para el director como para los maestros, porque aunque existan ciertas justificaciones, no podemos exponer a los alumnos a una situación como la que se ha ocurrido. ¿Será destituido el docente? Depende del análisis jurídico, pero lo que sí es que habrá actas administrativas.